Dicen que me ven contento Que sonrío todo el tiempo Que el teléfono no suelto Que muy rápido contesto Que en la vida me habían visto así Y es por ti Que ha bajado mi amargura Que ahora cuido mi figura Que cuál ha sido la cura Para ver si ellos la usan Juran que me enamoré y enloquecí Y creo que sí Mírenos Mírenos Dos almas rotas que encontraron solo un sol Mírenos Estamos conociendo lo que es el amor Tu sí Sabes como sangre me lo cursí Y aunque no me gusta ser así El corazón está hablando por mí Se me ha cumplido un sueño Mírenos Mírenos No sé ni qué decir No sé ni qué decir Espero te haya demostrado lo que sé sentir Tú sí Tú sí Sabes Sabes como sacarme lo cursí Y aunque no me gusta ser así El corazón está hablando por mí 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 Gracias.